Buenos días, en primer lugar, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. La rueda de prensa de hoy se debe a que ya ha salido la resolución del programa Valen Joven Plus, en el que se daba, ha salido la resolución para dar las subvenciones para contratación de jóvenes menores de 30 años cualificados. En la resolución se nos ha concedido 120.000 euros más 58.000 euros que tiene que aportar el Ayuntamiento de Vinaros para poder hacer estas contrataciones, ya que ellos solo llegan a una parte de la subvención. La verdad que estamos muy contentos por esta subvención, la verdad que es una cantidad muy grande. Bueno, ya habéis visto que en toda la generalidad se han ido procediendo y ha sido muchísima cantidad la que se ha destinado para la contratación de jóvenes. Y aquí la verdad que, bueno, estamos muy contentos porque la cantidad, como he dicho, ha sido bastante elevada y aún estamos a la espera de la próxima resolución. Está, como he dicho, para jóvenes menores de 30 años cualificados que tengan desde un módulo medio o un grado que ya se vayan al doctorado, es decir, todos los jóvenes que tengan una cualificación superior a la enseñanza obligatoria, a la ESO. Y luego estamos a la espera de otra orden en la que se dará esta ayuda para jóvenes no cualificados que tengan la ESO o no tengan otro tipo de formación. Por lo tanto, aún estamos a la espera de otras más, o sea, de más buenas noticias que esperemos que sean igual o mejor que esta. Por lo tanto, ahora simplemente pasar a explicar un poquito la ayuda. La ayuda, como he dicho, es para contratar a jóvenes. En principio habíamos hecho un cálculo, el cálculo superior para contratar a jóvenes con la cualificación superior, para así aportar a mayor cantidad. Aún estamos viendo qué tipo de perfiles vamos a contratar. Pero lo que sí que demando, y creo que lo he hecho en cada rueda de prensa que he hablado de empleo, es que los jóvenes que tengan cualificación se apunten al CERVEF. Porque hemos mirado la lista y hay un joven con derecho, hay un joven con un técnico superior. Yo creo que no es la realidad que hay aquí en la ciudad, no es la realidad que hay en Vinaros, sino que realmente hay mayor número de jóvenes que están en situación de desempleo y que tienen esa titulación. Por lo tanto, sí que les animo a que vayan al CERVEF, que el CERVEF ya empiece a hacer acciones para que esa gente esté contratada. Sí que es verdad que yo creo que se entendía que apuntarse al CERVEF no servía para nada, pero se está viendo que cada vez se están poniendo más leña en el asunto y sí que es verdad que se están haciendo muchas cosas desde el CERVEF. Por lo tanto, invito a todos los jóvenes que sean menores de 30 años, que tengan esa formación, que se apunten al CERVEF y no solo al CERVEF, sino también a Garantía Juvenil, que ya es un paso automático que te hacen allí, pero no es de más recordarlo una vez se va al CERVEF. Y que vayan cuando antes mejor, porque empezaremos las contrataciones en julio. Por lo tanto, además, como he dicho, es una cosa que se ha dado a nivel de toda la generalidad y desde aquí somos capital de comarca y va a empezar a venir gente, porque también han dado mucho dinero a Anicarlo, también han dado dinero a La Llana, a Calich, por lo tanto, se va a acumular y cuando antes se vaya, por eso la prisa de hacer esta rueda de prensa para que los jóvenes vayan y se apunten. Pero, como digo, no es la realidad que haya un joven, en Garantía Juvenil, que tenga derecho, que tenga ADEM, cuando la verdad que Vinaro es una ciudad donde los jóvenes están estudiando bastante y sí que tienen esa cualificación. Por lo tanto, desde aquí, esta rueda de prensa es para anunciar la buena noticia y, sobre todo, animar a los jóvenes que tengan esa cualificación que vayan y se apunten al CERVEF, porque, como digo, ahora en breve vamos a contratar a mucha gente desde el ayuntamiento, mínimo siete personas. Así que animo a que se apunten. Bueno, nosotros queremos también recalcar algunas cifras globales. El programa Avalem Jove Plus es un programa que, dentro del programa de la iniciativa Avalem de la Generalitat, que está destinado a que, entre la iniciativa privada y la iniciativa pública, que vora 90.000 jovens puguen trobar una primera ocupació, ja dic, no només en l'administració pública, esta variant del Jove Plus és per a l'administració pública, però també n'hi ha per a iniciatives per a anar a les empreses, i creiem que és un programa que, d'alguna manera, té la virtut que els jovens puguen buscar treball acorde amb la seva qualificació. En aquests moments sabem que la situació del treball es caracteritza per aquesta precarització, i segurament molts jovens, com ha assenyalat la regidora Maria Cano, que tenen una qualificació superior no estan apuntats al CERVEF perquè estan, a lo mejor, treballant en tasques de menor qualificació. Jo vull recalcar que, en la província de Castelló, la iniciativa de Vinaròs, amb 120.000 euros, és la quarta millor dotada, després de la capital, Morella i Vila Real, i vull dir que, per tant, la nostra iniciativa, no sé, per fer una comparació, una que es va anunciar en Benicarlo fa uns dies, és 50.000 euros superior a la de Benicarlo. Vol dir que tenim un marge important del treball ben fet en aquest cas, i creiem que és una oportunitat, com ha assenyalat la regidora, per a que les joves i els joves de Vinaròs, amb una qualificació, perquè n'hi haurà una segon part, l'empujo, en la qual una quantitat similar de joves sense qualificació també podran entrar a treballar en l'administració local, però ara estem parlant de joves amb una qualificació professional, amb una qualificació universitària, que puguen entrar a desenvolupar tasques d'acord amb els estudis, amb la qualificació que han tingut. També n'hi ha que dir que per a les administracions locals també és una injecció important, en un moment en què continuem vigent les lleis de restricció pressupostària del senyor Montoro, i en el qual se'ns fa complicat atendre a la substitució de les persones que se jubilen, i en la qual cada vegada alguns serveis de l'Ajuntament estan més en precari per la falta de personal, i mentre que, com vostès ja s'imaginen, la tasca no ha baixat en la mateixa proporció, és un balon d'oxigeno. Durant un any tindrem allí entre 7 i 10 persones que podran estar treballant en tasques, ja dic, en una qualificació, com ha assenyalat la regidora, important, amb licenciats en dret, en informàtica, o en administració d'empreses, en administració pública, en medi ambient, en les diferents tasques que l'Ajuntament treballa en relació a tots els temes, i per tant, sempre que es dona una notícia d'ocupació, ocupació per un any, ocupació pagada, ocupació per a persones en qualificació, i ja dic, en els propers dies tindrem la notícia de quantes persones en qualificació menor, en o sense qualificació, també podrem contactar, doncs vol dir que és una bona notícia per a Vinaròs, una bona notícia, en aquest cas, per a la joventut que s'ha format, i animem, com ha dit la regidora, a tots els joves amb qualificació de grau professional, amb qualificació universitària, si tenen interès d'estar un any treballant a l'Ajuntament de Vinaròs, doncs anar al servei a inscriure's en els pròxims dies, en els pròxims dies, i per tant, és una bona notícia, esperem una bona notícia també d'aquí uns dies, aquest és el programa Encujo, de la Valem, l'altre és l'Empujo, i entenc que una quinzena o una ventena de joves podran estar treballant a l'Ajuntament de Vinaròs durant un any complet, que crec que és... perquè a jornada completa, amb un sou segon conveni, en condicions reals, no estem parlant d'una beca, no estem parlant d'una ajuda a un salari jove, voldria dir, estem parlant d'una contratació en condicions bona per a l'administració, per al local, bona, crec jo, per als joves que podran, d'alguna manera, per a mi, una cosa ja com a servidor públic, que també soc interessant, que espero que molts d'ells, a més de treballar, descobrisquen l'interessant que és treballar al servei públic i al servei dels ciutadans, i facen d'això la seva vocació. Gràcies.